Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros cómo utilizar la tarjeta de Nexo. En este caso, es una tarjeta que han sacado totalmente nueva dentro de la plataforma. Quiero recordar también que enseñé cómo utilizar la plataforma de Nexo en este video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas y que si aún no tienes creada una cuenta dentro de Nexo, te voy a dejar un link con beneficios para que te la crees en el primer comentario de este video y en este caso, si te la creas con este link, pues podrás optar hasta veinticinco dólares dentro de la plataforma. Si te la creas, podrás ganar hasta veinticinco dólares. También, si tienes alguna duda relacionada con cualquier tema de las criptomonedas, de Nexo, de otra plataforma, o de lo que sea, puedes preguntarme en las redes sociales, te dejo tanto mi Twitter como mi Instagram, en Instagram Blackboard, y en el primer comentario, y podrás seguirnos en arroba doctor barra baja cripto Y de YouTube, y preguntarme las dudas que tú quieras, o interactuar con la comunidad, que en este caso es súper sana, y estamos empezando a crecer como un cohete. Danos una oportunidad porque no te arrepentirás. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la dentro de toda leche. Que comenzamos. Bien, Tigres, pues ya estamos en este caso en mi celular, y como mi fondo de pantalla te sugiré, suscríbete inmediatamente, me cago en la mar. No, es broma. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación de Nexo. Voy a dar por hecho que ya la teníamos descargada. Yo la tengo por aquí. Y una vez entramos, bueno, pues vamos a ver la plataforma por completo. En este caso, como he dicho, no voy a entrar en detalle en los aspectos de la plataforma, sino que me voy a ir a la parte de tarjeta, que lo vemos en el menú de abajo. Si nosotros vamos a la parte de tarjeta, vemos que podemos activar la tarjeta virtual. Dice básicamente que podemos activarlo, que es totalmente gratis, ¿vale? Que podemos agregarlo en Apple Pay y en Google Pay. En este caso estamos desde iPhone, pero quiero que sepáis que el proceso es exactamente igual. Desde vuestro dispositivo Android, si lo tenéis, que no tenemos que esperar a que llegue la física, ¿vale? Y que bueno, que en este caso, pues podremos recibir hasta un 2% de cashback siempre que la utilicemos, tanto en tokens de Nexo o en BTC, que básicamente es en bitcoins. También dice que bueno, que podemos retirar hasta 10.000 euros por mes, en este caso, y que bueno, que no hay tasas de inactividad, ni fees ocultos, ni ningún tipo de problemas en ese aspecto, ¿vale? Te dice, ¿cómo puedes acceder a la tarjeta virtual? Bueno, pues aquí aparecen los dos requisitos. Primero, que tienes que tener la cuenta verificada, ¿vale? Yo ya la verifique en el primer tutorial que os he puesto al principio, y luego que tienes que tener hasta un mínimo de 50 dólares. Yo la voy a activar directamente, aquí me aparece el número de teléfono, evidentemente censurado por privacidad, tienes que elegir la divisa de la tarjeta, puedes elegir entre libras o euros, en este caso, bueno, pues yo voy a poner euros, no tengo ningún problema, o bueno, mejor lo voy a poner en libras, ya que el euro se está desplomando ahora mismo, y vamos a poner que lo confirmamos, vamos a confirmarlo, ordenamos la tarjeta, y ahora mismo, bueno, pues ya tenemos la tarjeta para usarse. Entonces, nos pone que ya está lista para usarse, vamos a darle a que básicamente significa usarla, y como veis, ya la tenemos aquí. En este caso, esta es la tarjeta virtual, y esta es la tarjeta física. Vamos a empezar con la tarjeta virtual. Vamos a darle a añadir al Apple Wallet, y para eso lo que necesitamos es coger los datos de la tarjeta, evidentemente, los voy a censurar porque no quiero que lo veáis, y que no quiero que compréis con mi tarjeta, pero vamos a añadirlos y añadir al Apple Wallet. Por eso, una vez le hemos añadido, aceptamos los términos, y como veis, la verificación de la tarjeta es correcta. Vamos a tener que enviar un mensaje de texto a mi teléfono móvil, en este caso, vamos a darle a siguiente, y nos va a llegar un código de verificación que vamos a tener que introducir aquí mismo para verificar que somos nosotros. Como veis, la tarjeta ha sido activada correctamente, y ahora ya podemos establecer la tarjeta como misión, en este caso, no la voy a poner, pero bueno, aquí ya aparece la tarjeta en mi Apple Wallet. En este caso, bueno, como veis, tengo otras tarjetas, pero que sepáis que ahí ya aparece mi tarjeta de Nexo, ya la tenemos totalmente agregada. Si volvemos a la parte de tarjeta, como veis, nos pone, devolución obtenida a cero dólares, y en crédito disponible, cuarenta coma treinta y tres, es decir, que en este caso, nos podemos exceder hasta cuarenta coma treinta y tres. Aquí en datos de la tarjeta, podremos consultar los datos, que evidentemente, pues no lo voy a consultar, podemos congelarla, podemos mostrar el pin de la tarjeta, que esto es importante para realizar algunas compras, ¿vale? Y en las transacciones, podremos ver el historial. En este caso, yo no tengo ninguna, pero voy a esperar un día para subir el tutorial, quiero realizar un par de compras con la tarjeta para ver si funciona correctamente, y si entramos en la parte de configuración, vemos la parte del cashback, donde vemos el tipo de devolución, si, por ejemplo, queremos la devolución en Bitcoin, pues nos devolverán un cero coma cinco por ciento, si es en Nexo, un dos por ciento. También podemos comprar, en este caso, con un cero por ciento de APR, eso lo podemos poner en este caso, si nosotros queremos, podemos activarlo. Tenemos que tener en cuenta el crédito y el colateral que dejamos. En esto, tampoco quiero incidir mucho, pero si tienes alguna duda al respecto, puedes preguntármela en los comentarios o en las redes sociales, como te he dicho, anteriormente. En los límites y en las tarifas, pone cuánto podemos retirar al día, ¿vale? O cuánto es el límite de transacción, y bueno, pues vemos aquí las retiradas gratuitas en cajeros, cuántas las tarifas que tenemos, en este caso, pues cuánto nos cargan, pues al mes, anualmente, etcétera. En este caso, no tenemos ningún cargo, como estáis viendo ahí abajo, y también podemos contactar con el servicio de atención al cliente que nos lo pone ahí abajo, ¿vale? Evidentemente, bueno, pues, luego, si nosotros volvemos para atrás, podremos irnos a la parte de eliminar tarjeta y eliminarla si nosotros queremos. Si vamos a la derecha, podemos ordenar la tarjeta física, que en este caso, si nosotros bajamos, vemos que tenemos que tener hasta un mínimo de quinientos dólares, que en este caso yo la tengo, y podremos subir nuestra cuenta a Gold. Si nosotros, por ejemplo, le damos a pedir tarjeta, aquí aparece mi dirección, evidentemente, y la divisa de la tarjeta, en la que nosotros queremos trabajar. Nosotros podemos darle a si es correcto y que nos la envíen inmediatamente. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y qué es eso de Gold? Bueno, pues, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a nuestro perfil y vemos el tipo de cuenta que nosotros tenemos, vamos a niveles de fidelización, vemos que en este caso yo soy platino, porque en este caso yo tengo una cantidad de un diez por ciento de tokens Nexo en mi cartera. En este caso, si tú quieres ser Gold, tienes que tener hasta un cinco o diez por ciento de tokens Nexo en tu cartera. Yo soy platino, o sea que soy totalmente elegible para solicitar la tarjeta física, y la voy a pedir para que vosotros lo veáis. Si nosotros le damos a pedir tarjeta, le damos a que sí es correcto. Y la tarjeta ya ha sido ordenada y nos llegará básicamente en un torno a siete días laborables. Lo que voy a hacer ahora es realizar algunas compras, en este caso con la tarjeta virtual, para ver las transacciones, para ver la devolución obtenida, y ver cómo se ha ejecutado todo este proceso. Bien, Tigres, pues ya he realizado una compra, en este caso me he comprado una perita en el supermercado. Si nos vamos a la parte de tarjetas, como vimos, ya vemos que aparece una devolución obtenida y nos pone hasta un dólar, ¿vale? Evidentemente te lo cuantifican dólar porque yo tengo configurado para que me aparezca en dólar la cuenta, ¿vale? Y también el balance. Si nosotros nos vamos a la parte de transacciones, vemos ahí la compra que hemos ejecutado, en este caso en libras esterlinas, 0,50 libras, que en este caso lo he comprado en el Tesco, una pera bastante sana. Por cierto, hay que comer mucha fruta, así que hay que cuidarse. Y arriba nos aparece la devolución, que en este caso, como vimos el otro día, era del 2% porque yo la cobro en Nexo, ¿vale? Y es una devolución, es decir, un cashback del 2% en el token Nexo. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de cartera y vemos las libras que nosotros tenemos, que son estas de aquí, pues nosotros vemos que tenemos, en este caso, menos libras de las que teníamos en antaño. Si nosotros vamos a la parte de arriba a la derecha, donde podemos ver las transacciones, vemos todas las que se han ejecutado y ahí nos pone que nos han quitado 50 centavos de libra o 50 peniques, en este caso, que es, pues básicamente, lo que son centavos de libra. Bien, tigres, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!